La melodía, tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo, en Mahakos Ven y quédate a mí, vela, vela El tiempo no pasa sin ti, vela, vela Trip, trip, you're on my mind, bring the hit on the night Trip, trip, you're on my mind, don't go La melodía, tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo, en Mahakos En Mahakos And my heart goes boom, boom When she sings to me, I just love this melody My poison, my remedy La, 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 la Love's a mystery When I feel her close to me Vente a mi lado La, 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 la La melodía, tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, 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 la melodía Nos enamoramos en el aguazo, en Mahakos Boom, boom Ay Súbelo, súbelo 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 Súbelo